Hola a todos, este es Charles Hoskinson transmitiendo en vivo desde la Cali y Soledad de Colorado. Hoy es 2 de agosto de 2023, quería hacer un breve video para hablar sobre algo que ha causado sensación en el mundo, pero que en realidad es un excelente ejemplo de buena ciencia. Así que lo que voy a hacer es compartir mi pantalla aquí y vamos a revisar algo. Presentar, compartir mi pantalla. Aquí vamos. La superconductividad es un concepto muy importante durante más de 100 años. Los científicos de materiales han estado buscando materiales que puedan actuar como superconductores a temperaturas cada vez más altas. Entonces, si enfriamos mucho las cosas, como realmente es muy frío, cerca de cero absoluto, algunos materiales comienzan a desarrollar propiedades superconductoras. Si alguna vez has hecho una resonancia magnética de MRI, sabes que utilizan helio líquido para enfriar los imanes y permitir que funcione su magia de MRI. Pero con computadoras cuánticas, reactores de función y otras tecnologías, si tuviéramos un superconductor, sería una innovación importante. Hay un hermoso video sobre el mapa de la superconductividad de Domain of Science, un canal en él. Se muestra un hermoso diagrama y lo explica paso a paso. Creo que tiene el producto final en algún lugar. De todos modos, les dejaré el enlace al video aquí para que lo vean y puedan entender qué es la superconductividad, por qué es interesante y por qué es el elemento más importante desde el nacimiento del transistor. Este es el artículo que inició la conversación. Estos chicos en Corea publicaron el primer superconductor de temperatura ambiente y presión normal. O sea, superconductor a presión y temperatura del ambiente cotidiano. Esto merecería un premio Nobel instantáneo. Noten que hay tres autores, hasta tres autores, cuando se otorga el premio Nobel. Si publican algo como esto, claramente escribieron un artículo para ser los primeros en el mercado. Aparentemente hay una patente presentada, hay un poco de controversia. Sobre si esto es real o no, lo importante es el proceso. Lo que está ocurriendo en tiempo real con la página de Wikipedia es que la gente está hablando sobre intentos de replicación. Esto es realmente lo más importante de la ciencia y el método científico. Algo que se ha perdido completamente en el cientificismo moderno. Esta especie de culto de confiar en la autoridad. En la ciencia no importa si tenés un doctorado en ciencias o no. No importa si estudiaste en Harvard o no. Tu reputación no importa. La ciencia es un campo de observación. Se hizo una afirmación y básicamente lo que dice este artículo es que se ha creado algo que cambiaría toda la sociedad en el siglo XXI. Tienen una receta dentro del artículo de cómo hacerlo y básicamente presentaron sus resultados. Entonces, lo que está ocurriendo en tiempo real es que grupos de todo el mundo, en China, Estados Unidos, Australia, Corea del Sur y otros lugares, están empezando a intentar replicarlo. El video muestra el magnetismo de una pequeña muestra. No se observa diamagnetismo. Tiene una alta resistividad. No es consistente con la supercuantidad. La estructura se conforme mediante la diafrección de rayos X. No se observó diamagnetismo. Algunas personas están teniendo éxito al replicarlo. Otras no. ¿Por qué? Porque es muy posible que la fórmula aquí, en el artículo, esté un poco fuera, como los instructores de antes marciales antiguos que ocultaban ciertos secretos para que no puedas hacerlo completamente, pero otras personas parecen haberlo replicado. Se han realizado algunos estudios técnicos que muestran algunas pruebas confirmatorias. Pero el punto de la ciencia es la replicación. Entonces, haces una afirmación y dejas suficientes pistas en el diseño de tu afirmación para que otra persona pueda replicarlo. Y si pueden replicarlo, entonces es buena ciencia. Este es el proceso. Y fue muy emocionante verlo en tiempo real porque, ya saben, vivimos en un mundo donde todo es opinión. Todo es, ¿me cae bien la persona o no me cae bien la persona? Esto es lo que hacen la mergeria de las personas en la ciencia en estos días. Ven a estos tipos y dicen, ¿de dónde diablos son estos tipos? Bueno, tal vez si son de una universidad decente, no sé nada sobre este grupo, vale, no sé. Ah, es el MIT, entonces deben ser buenos. Está bien, es bueno. Pero así no es como funciona la ciencia. Así es como funciona la ciencia. Aquí hay una receta, la seguimos, podemos replicarlo. Esto es responsabilidad de los autores del artículo de hablar con los que están replicando el trabajo y darles la receta completa y ayudarlos para que puedan obtener los mismos resultados. Ese es el contrato social al escribir un artículo como este. Ahora bien, debido a que hay algunas organizaciones muy prominentes y serias como este Laboratorio Nacional y el Laboratorio Nacional de Berkeley, Lawrence. Esto será. Y probablemente en los próximos 5 a 20 días los resultados continuarán llegando y deberíamos tener antes de finales de agosto una declaración definitiva sobre si estos resultados son replicables o no. Pero el punto es que ese es el proceso científico. Ahora, adentrándonos en el espacio de las criptomonedas, es el mismo concepto. Todo eso debe estar respaldado por evidencia y esa evidencia debe ser inclusiva. Y lo que quiero decir con eso es que vos podés verificar cualquier cosa que se afirme por la otra parte. Entonces, si alguien dice que tienen cierta tasa de TPS, podés ejecutar ese nodo por tu cuenta y replicarlo de lo contrario, no es real. Así es como nos alejamos del cientificismo y del culto de confianza en la ciencia. Tienes que tener la capacidad de poder realizar el experimento o al menos conocer a un tercero que pueda realizar independientemente el experimento y verificar las mismas afirmaciones. Es realmente genial en tiempo real ver esto y es muy emocionante ver que están tratando de replicarlo directamente, en lugar de decir, no lo creo porque eso no es posible. Vamos a seguir siguiéndolo, ver qué ocurre, cosas geniales, continuemos siguiéndolo, esperemos lo mejor. Saludos.